¡Dral! ¡Contra Anduin! La luz me concederá la victoria ¡Por martillo, maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo darle la necesidad! ¡Listo para la acción! ¡Oye! ¡Ya me he hecho! ¡Se interpone un esbirro con provocar! ¡Tas Tingo! ¡Sí! ¡Tu mafia no te saldrá! ¡Los lobos gélidos estamos listos! ¡Los lobos gélidos estamos listos! ¡Los lobos gélidos! ¡Los lobos gélidos! ¡Los lobos gélidos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Ya me he hecho! ¡Aaah! ¡Queda poco tiempo! ¡Gracias! ¡Ponte una manzana en... la cabeza! No puedo seleccionar a Spirnos en sí Se ha roto la maldita ¡Listo! ¡Nah! ¡Detrás de mí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma esta hoja! ¡Toma esta hoja! ¡Los lobo gélido estamos listos! ¡Toma esta hoja! ¡Toma esta hoja! ¡Mi invento te va a encantar! ¿Qué quieres? ¡Toma esta hoja! ¿Qué hacer? ¡Siente el poder del viento! ¡Toma esta hoja! ¡Toma esta hoja! ¡No! ¡No! ¡Gracias!